Todo este conjunto de cosas ha causado la muerte de 88 alpinistas hasta el momento. Hola seres pluricelulares, bienvenidos a Conde Curioso. En 1802 se inició el proyecto para explorar y cartografiar el país de India, el cual era una colonia británica. Durante este proyecto un equipo topográfico exploró la cordillera de Karakorum. Desde allí se dibujaron sus dos picos más grandes, siendo nombrados K1 y K2 por Thomas Montgomery. Según el proyecto, el nombre que le habían otorgado los nativos a las montañas debía respetarse. Como el K1 era llamado Masherbroom por los nativos conservó su nombre. En cambio el K2 se quedó con dicho nombre al no tener uno nativo. Gracias a sus 8.611 metros de altura sobre el nivel del mar, el K2 se lleva la segunda posición dentro de las montañas más altas del mundo, siendo superada únicamente por el Everest. Debido a su altura, su terreno y su clima, el K2 es considerada la montaña más difícil de escalar de todo el mundo. K2. La montaña salvaje Esta montaña se ha nombrado de manera acertada con el título de la montaña salvaje. Tan peligrosa es que de todos los 8.000 fue la última en ser conquistada en invierno, y esto no fue posible sino hasta el 16 de enero de 2021. Aunque se trata de una montaña difícil para quienes la escalan, es esencial para que prospere la vida en la región. El agua derretida de sus glaciares cumple una importante función en la agricultura local, y es una gran fuente de agua potable para los lugareños. Actualmente son pocos los que han escalado la montaña con éxito, pero el primer equipo de la primera expedición se organizó en 1902. Después de varios intentos, ningún miembro consiguió alcanzar su cima. Pasaron 68 días en la montaña, y solo 8 de ellos fueron de tiempo claro. De esta forma el K-2 le demostraba al mundo que no sería una montaña fácil de conquistar. El K-2 posee muchas características que la convierten en la montaña más difícil de escalar. Por un lado, tenemos su cima, la cual tiene forma de pirámide, y es responsable de complicarle la cumbre a los alpinistas gracias a su terreno empinado de hielo y roca, cosa que no ocurre en el Everest. A esto se le suma el cansancio de los alpinistas, el mal de altura, la falta de oxígeno y los edemas tanto cerebrales como pulmonares. Todo este conjunto de cosas ha causado la muerte de 88 alpinistas hasta el momento. El conteo de caídos comenzó en la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wisner. En la zona llamada El Espolón de Abruzos, murieron las primeras cuatro personas del K-2. Para 1953 se organizó otra expedición. Cuando se encontraban a 7.800 metros, una tormenta los obligó a permanecer 10 días a esa altura. Para su desgracia, uno de los alpinistas sufrió una trombosis, y luego una embolia pulmonar. Para salvar su vida, el grupo improvisó una camilla con cuerdas y sacos de dormir. Envolvieron al alpinista y lo arrastraron montaña abajo. Mientras cruzaban una pendiente de hielo hacia el campamento 7, sufrieron una caída masiva que los arrastró a todos con la misma cuerda. Afortunadamente, Pig Shunin se había asegurado, y consiguió evitar la tragedia, salvando la vida de todos. Cuando se recuperaron de la caída, completaron su trayecto hasta el campamento 7, pero dejaron a el enfermo anclado a la pendiente de hielo mientras preparaban las tiendas. De pronto empezaron a escuchar gritos en la distancia. Cuando fueron por su compañero enfermo, ya no estaba. En su lugar había un surco en la nieve que sugería que había sido víctima de una avalancha. Aunque se presume, por su estado de salud el alpinista decidió entregarle su vida a la montaña, buscando así dejar de ser una carga para el resto del equipo. Sus restos fueron encontrados finalmente en 1993. 1986 fue testigo de varios ascensos exitosos, pero se convirtió en una época difícil de recordar, albergando la conocida tragedia del K-2, un título utilizado para recordar a todas las víctimas del año. En la segunda semana de agosto 5 alpinistas perecieron, y en las siguientes semanas, otros 8 sufrieron el mismo destino, sumando un total de 13 fallecidos. Para 1955, la montaña cegó la vida de otros 6 alpinistas, siendo de nacionalidades española, británica, neozelandesa y canadiense. Cuenta la leyenda que el K-2 tiene una maldición para las mujeres. La primera de ellas en llegar hasta la cima fue una polaca en 1986. La otra mujer que integraba la expedición, pereció durante el descenso. Si bien la mujer polaca sobrevivió al K-2, falleció en 1992, escalando la tercera montaña más alta del mundo. Las siguientes mujeres que escalaron el K-2 corrieron la misma suerte, hasta que en 2004 la española Edurne Pasabon rompió la maldición. Lastimosamente conquistar el K-2 terminó costándole la amputación de dos falanges de los dedos de los pies. Desde entonces, son varias las mujeres que han repetido su hazaña. El 2 de agosto de 2008, una luz de nieve secó la vida de 11 alpinistas, mientras descendían hasta el campamento base. Las últimas tres víctimas del K-2 desaparecieron el 25 de febrero de 2021. Hasta el momento, solo 377 personas han pisado su cima y vivido para contarlo. Como ya es costumbre en este tipo de videos, terminaremos con algunos de los récords mundiales que se han realizado en la montaña. Las dos primeras personas en conquistar la cima del K-2 fueron Lino Lacedeli y Achille Companoni en 1954. Carlos Soria se convirtió a sus 65 años en el alpinista con mayor edad en conquistar la montaña. Por otro lado, la persona más joven en subir al K-2 es el pakistaní Shero Shekashif, de 19 años. Este logro lo consiguió el 27 de julio de 2021. Ese mismo año se logró por fin conquistar la montaña en invierno. El K-2 era el único de todos los 8000 del mundo que nunca había sido escalado con éxito en invierno. Y la hazaña fue realizada por un equipo de Nepal integrado por 10 alpinistas el sábado 16 de enero. Para más videos como este, visita Conde Curioso, apóyame con tu suscripción y tu like, comenta qué tal te pareció el video y de qué te gustaría que tratara el siguiente. Recuerda, es un mundo de curiosidades. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!